Pues últimos metros de bajada de la raza, mirad que ha lledo, brutal, eh. Mirad Valdeur de allá abajo, mirad que caseto que tengo ahí, aquí entre el halledo. Casi cinco horas ida y vuelta, parando bastante. Pero vamos, increíble el sitio, espiguetes, y vamos a ir, como mola. Hola, buenas tardes. Pues nada, no es mal sitio aquí, para divisar. Por aquí, por aquí, pues aquí se puede hasta dormir. No es mal sitio. A 1.400 metros de altitud. Esto en verano, mirad que ha llego. Brutal, Valverde de la Sierra, paraíso, tierras de la reina.